Si a veces hablo de ti No pienses que aún te quiero Es solo porque recuerdo Lo que contigo sufrí Si a veces hablo de ti O ves que brillan mis ojos No creas que están llorosos Es que mi risa es así Que cuando lloro por ti Y las estrellas lo saben Yo lloro cuando no hay nadie Que te lo pueda decir Que cuando yo pienso en ti Lo hago tan para dentro Que ni mi piel sabe cierto Que muero pensando en ti Que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero No te deje de querer Que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero No te deje de querer Que cuando lloro por ti Lo hago siempre en silencio Que no, que no, que no, que no, que no Si a veces hablo de ti No pienses que aún te quiero Solo porque recuerdo Lo que contigo sufrí Si a veces hablo de ti Ay, o ves que brillan mis ojos No creas que están llorosos Es que mi risa es así Que cuando lloro por ti Ni las estrellas lo saben Lloro cuando no hay nadie Que te lo pueda decir Cuando yo pienso en ti Ay, lo hago tan para dentro Que ni mi piel sabe cierto Que muero pensando en ti Que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero No te deje de querer Que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero Te deje de querer Cuando lloro por ti Lo hago siempre en silencio O que no, que no Gracias